Hoy vamos a aprender cuatro puntos fundamentales que necesitas saber para mantener las uñas fuertes, saludables y hermosas. Si eres nuevo aquí, no olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros consejos. Comencemos. Las uñas débiles y quebradizas son un problema común que muchas personas enfrentan. Ten en cuenta las siguientes causas y soluciones para fortalecerlas. Primero, falta de hidratación. Una de las principales razones de las uñas débiles es la falta de hidratación. Las uñas necesitan humedad para mantener su elasticidad y fuerza. Recomiendo el uso de aceites para cutículas y cremas hidratantes específicas para las uñas. Segundo, deficiencias nutricionales. La carencia de ciertos nutrientes, como biotina, hierro y zinc, puede afectar negativamente la salud de las uñas. Incluir alimentos como aguacates, nueces y pescado, puede fortalecer las uñas desde adentro. Tercero, uso excesivo de productos químicos. Reexposición constante a esmaltes, removedores y otros productos químicos agresivos, puede debilitar las uñas con el tiempo. Y cuarto, corte adecuado. Adopta una técnica de corte adecuada, evitando cortar las uñas demasiado cortas y manteniendo una forma natural. Además de tener en cuenta estos puntos fundamentales, también aprende a conocer las infecciones fúngicas, también conocidas como onicomicosis, que es un problema común, pero tratable. Los cuatro síntomas más comunes son 1. Cambios en el color y textura en las uñas 2. Engrosamiento y deformidad 3. Separación de la uña del lecho ungueal 4. Dolor e incomodidad Algunos de los factores de riesgo y prevención son 1. Ambientes húmedos La exposición a ambientes cálidos y húmedos, como duchas públicas o piscinas, aumenta el riesgo de contraer infecciones fúngicas. 2. Uso compartido de objetos personales Compartir cortaúñas, limas u otros utensilios personales puede facilitar la propagación de la infección. 3. Uso de calzado adecuado Los zapatos ajustados y sin ventilación pueden crear el ambiente perfecto para el desarrollo de hongos. 4. Y recuerda Fortalecer las uñas requiere un enfoque que abarque la hidratación, la nutrición y la protección. 5. Adopta hábitos saludables y presta atención a las señales que nuestras uñas nos envían. Esto puede marcar una gran diferencia. Unas uñas saludables no solo son estéticamente agradables, sino que también reflejan tu bienestar general. Si te gustó este video, no dudes en darle like, suscríbete, comparte y déjanos tus preguntas en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.